Bueno, Tula, ¿otro Mundial? Otro Mundial, es... Ah, esperá, Mundial... Este es el Mundial de los Juveniles Yo estuve 13 Mundiales de los grandes, los más lejos ¿Nunca había tenido el Mundial Juvenil? ¿Cómo? ¿El primer Mundial Juvenil es? No, no, sí, no, estoy loco, pero... Esperá, 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 esperá El último Mundial que nosotros salimos campeones salimos en la cancha de Vélez, yo estuve en la cancha de Vélez ¿Cuántos años hace? Y, 22 años 22 años yo estuve en la cancha de Vélez cuando salimos campeones Claro, ya mi cabeza no me da tanto son mis viejos, hijo vato ¿Cuánto tienes, Tula? 82 Pirulo Y ahora compro 83 el 11 de septiembre Estás sin Piro, Tula Sí, no, el espíritu mío que me mantiene, el espíritu ¿Ya estás trabajando? Sí, sí Ah, no sabía por qué No, estamos, estamos, estamos No, yo creo, te voy a contar la historia verdadera para que la sepan ustedes Yo soy rosarino y viví en Rosario, soy muy pobre, en la casa muy pobre y había, en mi casa, estaba con mi vieja en un santana, un banquito de madera y había un alambre que se cueca la ropa y entonces, de repente, en el alambre Jesucristo, aparece Jesucristo con las espinas quedé como petrificado yo y mi vieja entonces, ella me dice ¿Quién es? Jesucristo y ahí yo creo que Jesucristo está conmigo porque yo no puedo, sin plata sin idioma y conozco a todo el mundo no sé, no puede ser algo hay de arriba, no sé es verdad porque yo no sé hablar nada no sé hablar ningún idioma, nada ¿Cómo va? En Tokio yo viví en Tokio mamá en todo el mundo te puedo dar una nota porque yo estuve en todo el mundo no sé en Londres en lo que vos quieras en donde quieras vos yo estuve ¿Cómo nace el bombo a tu lado? Bueno, el bombo nace en Rosario porque llevan un bombo a la cancha central y no es jodido tocar el bombo uno se cansó y lo agarré yo y de ese día nunca más lo largué bueno, yo sí el bombo primer bombo de la resistencia bueno, no hablar político así bueno, el primer bombo de la resistencia peronista soy yo del 55 que caímos nosotros de golpe hasta el 76 se cantó la marcha en Rosario pero es largo no hablamos de política hablamos de fútbol seguí hablando y en el fútbol ¿cuándo empezó? ahí en la cancha central en la cancha central porque yo manejé yo estuve con la cancha central de chiquitito más estuve del 50 te voy a contar años 1950 nos sentó el baldescenso ¿te das cuenta? estaba central y Racing Racing salió campeón y nosotros jugamos con Banfield y vamos y seguimos ¿cómo se llama? en primera va y sí de ese año yo sigo central lo seguí en todas partes a lo largo de la Copa Libertadores de América yo estuve en Colombia ¿te cuento una de Colombia? una sola porque es largo para contar central va a jugar a Colombia ¿viste? la Copa Libertadores de América y yo siempre hice una foto mía una foto mía yo en el Diario Capital son muy famosos una foto mía yo vendía mi foto la foto mía la foto mía la vendía no, la foto mía no cuando yo estuve con Perón en el 71 vendía la foto mía del General Perón entonces yo me voy a Colombia en avión pago con eso de guita que vendía mi foto cuando llego allá empiezo a vender la foto mía la foto mía del General Perón entonces viene Vesco que era presidente central y dice tú la estás haciendo política el embajador argentino la estás haciendo política el embajador argentino me pagó el pasaje no, usted me pagó el pasaje la foto mía y tú tardé 8 meses para regresar en Argentina a dedo puedo contar de Perú de Colombia estuve en toda en toda y siempre trabajando con los pibes los gamines los pibes de la calle siempre de abajo va siempre de abajo usted ¿cómo fue la historia? ¿cómo es su historia? en el barrio humilde decía en el Arroyito no sé era 5 cuadras de cancha central y de ahí bueno mi viejo era muy canalla te voy a contar todo porque es largo mi historia es para contar libros y libros yo de chiquito era de Racing no era de Central vos sabés que todos los chiquititos cuando son de chico siempre buscan el cuadro que va primero ¿o no? o de River o de Boca yo era de Racing entonces mi viejo me compró la camiseta de Racing y lo botine y un día yo le hablé más de Central y me quemó la camiseta mirá que loco que era mi viejo fanático me quemó la camiseta y ahí me hizo de Central de Prepo y fui de Central ¿cómo llamás? Julio Laudino Tula catamarqueño mi viejo es catamarqueño y yo Rosarí Rosarí Gassino porque te hablo en el idioma de un fardo este y bueno lo seguía a Central todas las copas todas las qué sé yo a mí le voy a contar yo nunca yo soy rengo por Central porque yo a mí nunca Central me pagó nada una entrada yo siempre me colé en las canchas nunca 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 nada nada y yo iba lo seguía a Central en los trenes siempre colaba en los trenes entonces vos por ejemplo el tren vos te subí al fuelle del fuelle arriba al techo entonces yo vos te pasas para aquel lado entonces cuando viene para acá él ya cobró pasaje él viene cobrando para este lado y yo me subo de este lado y me bajo en el otro lado y ahí ya él ya cobró pasaje yo estoy bien y un día iba yo iba fuera del tren y habíamos ganado no estos otros en el 65 Central le empata a River a River si la cancha de River para nosotros era una cosa una hazaña en aquellos tiempos de 65 y yo bueno nosotros veníamos festejando yo venía festejando así en Palermo viste están los puentes reboté la pierna mía contra el puente de Palermo así que mi pierna quedó destrozada y en ese momento si rengo la plata mía hasta ahí no la puedo hasta ahí hasta ahí está así que pero sigo sigo yo seguía a lo largo y al gancho y sin plata siempre sin plata va siempre alguien aparece Jesucristo me manda un voluntario de Dios y me banca acá en China en Japón en todas partes aparte como católico estuve la suerte y el honor de estar que me recibiera sin audiencia Francisco y Juan Pablo un grande los dos yo estuve en Italia es algo para contar mía y todavía contó porque yo soy el bombo de la paz estoy en la nación de paz en todas las religiones del mundo y entonces el primer partido por la paz del mundo lo hizo Francisco y lo hicimos en el estadio olímpico de Roma ¿sabés? San Lorenzo no, el olímpico de Roma ¿no jugó San Lorenzo ese partido? no, no, no yo ¿no jugó? no, no, no yo pero es la ruta bueno yo fui a visitar el santo padre a Francisco yo no tenía audiencia ¿me entiendo? voy yo con el bombo y cuando voy a la entrada para entrar me mandan a la guardia italiana a la sí, a la guardia ¿cómo se llama? a la suiza a la guardia no, no, no sí, sí, sí italiana la policía italiana bueno pues me ven con un bombo entonces yo le muestro le muestro el libro mío que yo se lo regalaba a Francisco el libro de mi vida entonces cuando ven eso y ven a mí y me ven con todo lo que estuve que pase le dicen a la puerta yo paso como soy Rengo me dieron una ¿cómo se llama? una chilla de ruedas sí un auto sí para que pueda ir hasta allá llego allá y me hacen subir un ascensor esto es histórico me hacen subir un ascensor y ¿sabes quién es ascensor? era el papa entonces yo me bajo ahí ahora sí y ahí tenía que entrar el papa y el papa no había entrado y entro yo imagínate lo que fue eso ahí estaba Julio Grondona estaba Messi estaba Isabella por el sitio que le murió y todos los jugadores y bueno y cuando viene cuando me viene el encanto con el palo del secretario del papa dice tú la portate bien nosotros te vamos a decir ¿cuándo vas a tocar? ¿viste? tenía miedo bueno todo bien entonces ahí el argentino nosotros ¿viste? los italianos le besaban la mano al papa todo bien cuando entraron los argentinos hacían avalancha y entonces el papa al último cuando termina dice ¿ustedes vieron cómo son los argentinos? ¿cómo entraban? que si como ellos y nosotros era un desastre y el tú la toca el bombo y él se acordó de mí en ese un día porque el tú yo tocaba el bombo ahí le tocaba el bombo ahí cuando entraban ahí así que fue histórico y ahí bueno hacemos el partido ahí en la calle el olímpico de Roma por la paz y yo toco el bombo ahí pero no el partido por el que lo hace el papa Francisco pero es largo largo bueno qué sé yo no sé qué contar porque yo te cuento de tanta historia Juan Pablo un grande te voy a contar Juan Pablo 1982 nosotros la guerra de la Malvinia gracias a los milicos ¿está? entonces vamos nosotros a la a Juan ¿cómo se llama? Luján Luján va el papa allá y entonces yo voy ¿cuento todo? sí yo voy con un agente del sindicato de judiciales vamos allá llegamos allá y yo entro tocando la marcha peronista en la en el en el en el 82 en la plaza de Luján entonces ahí estaban los pibes de de Juan Pablo de los Puday entonces yo agarré primero me hice amigo de ellos me senté con ellos y yo todo oh Juan Pablo segundo usted quiere todo el mundo pum 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 yo tocando a las 6 de la mañana por los altoparlantes un un cura ¿cómo se llama? un obispo un obispo al señor del bombo este no es el lugar para tocar el bombo está bueno mi hijo así me explico y viene al rato viene la policía y me saca el bombo escucha esta entonces yo tenía que recopilar el bombo y yo fui me metí y y para entrar había un montón de monjita con silla rueda me metí con una silla rueda atrás de una monjita y me metí adentro me colé ahí adentro en donde estaba el santo padre y ahí había estaba la sacristía y estaba mi bombo y los permiso estaban todos esos obispos con las cosas rojas los cardenales no obispos y yo agarro y digo permiso y me llevé el bombo y me recuperé el bombo es histórico es histórico la verdad y le toqué el bombo a este hubo otro más yo le toqué el bombo otra vez porque él hizo un acto con Ubaldini en el mercado central ¿usted se acuerda? bueno y yo estuve tocando también ahí con Juan Pablo y después tuve otro acto en Juan Pablo con Juan Pablo que es histórico cuando él firma el acento de la paz con Chile esto te cuento todo porque es largo para contar bueno te voy a contar no podía entrar nadie yo llegué tenía unos cortinados rojos de terciopelo y no había entrado ni el jefe de la cortina me dijo no puedo entrar y yo entré se abrieron las cortinas y cuando me ve Carlos Mene que estaba Carlos Mene y el otro se quería cortar las venas y yo entré adentro y estaba era la Sistina tenía todos los cuadros de Miguel Ángel pintado arriba vamos a tener una banda en esa idea de lo que es eso y yo pude entrar no, no es histórico y después tuve también en el año el año 2000 fue el año del jubileo y también estuve tocando al Santo Padre es largo pero para eso tiene historias 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 es largo y el mundial de Tula porque tenés 13 mundiales sí, 13 mundiales bueno, el primer mundial de 74 Alemania fui a dedo salió otro día diablo a Tribuna Rosario Tula y yo no me acuerdo es largo para contar bueno voy en un barco entonces llego allá yo la tenía paré en Portugal y ahí empecé a hacer dedo hasta Alemania primero de todo me fui a España porque yo en España yo había estado y ahí estaba Toto Lorenzo Toto Lorenzo era el entrenador de Atlético y de Madrid entonces fui allí a manguerar algo ¿me explico? y de ahí seguí seguí más con la mochila y el bombo nada ¿me explico? y seguí a Chateldu Chateldu francés yo no sé el idioma y ahí había salía el tren que iba para Alemania me metí el coso me metí con el bombo la mochila así me acostaba a dormir entonces vine a la frontera me piden pasaje argentino mundial mundial argentino yo no tenía y me dejaron pasar y seguí allá bueno estuve con la selección argentina primer partido después se muere el general es largo para contar es larguísimo largo muy largo muy largo pero fue el primer partido ¡ah! era el hombre más famoso del mundo en 93 países me hicieron el reportaje y la BBC de Londres imaginate imaginate el primer bombo del exterior del mundo nadie ningún bombo llegó imaginate caíste vos ahí en Alemania con el bombo Alemania el primer bombo de la selección del mundo en 74 Alemania y después todo después a los cuatro años en los próximos mundial todo el mundo recopió mi bombo pero el primer bombo de la selección del mundo soy yo todos copiaron todos tocan el bombo y en la política después te dedican la política olvidate la política ah no negativo negativo contame tres anécdotas mundiales tres tres bueno cuando salimos campeones con el Diego la mano esa no esa no esa no esa incalculable dos dos en Italia ¿qué pasó? no Italia no podíamos no teníamos un trampa entre la final contra Alemania ah bueno vos sos del co bueno yo estoy hablando con gente que está no teníamos un trampa de Alemania entonces fuimos a la embajada ahí en la embajada argentina que estaba el Carlito Rucau ¿cómo se llama? embajador embajador y dice no no había entrada bueno vamos y vamos todos colados en un tren hasta cerca del estadio y nosotros vamos todos allá llegamos allá y dice ¿quién pasa a él? yo soy embajador no si no pasan todos los argentinos yo no paso y después agarraron y él entró y lo hicieron pasar a nosotros sin entrada 500 argentinos ahí vamos a tener ahí es histórico es histórico y ahí ese día histórico con el con el positivo este con canilla con bueno no 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 esa es realidad es realidad al Diego lo conocía el Diego estuvo imagínate a él el Diego el papá la Claudia la última que tiene la Verónica estuve en el casamiento de él en el Lunapar ¿tuviste? sí estuve ¿tuviste con el bombo al casamiento Diego? no no sin el bombo yo no miento yo digo la justa fui al casamiento no con el bombo negativo y estuve en Milo estuve también yo siempre yo siempre iba a Miami en el festival argentino de la casación en Miami yo iba siempre y yo tocaba yo toqué con Charlie García en el coso con la mosca con el auténtico de Caliente con Ricky Maravilla con todo con Papo con Papo un grande y el otro el uruguayo ¿cómo se llama? Rada con Rada imagínate yo tengo la foto no porque te digas tú y entonces yo tocaba tocaba y bueno fue extraordinario y ¿y con Messi? y bueno con Messi ¿cómo lo conozco a Messi? que es histórico Copa América en Venezuela la Argentina estaba en un en un como se llama en un lugar bien tenía penita estación todo y yo era el único yo entraba con ellos me quedaba todo el día con ellos y después iba al lugar Rasta cuando estaba como siempre y entonces yo ahí estaba Diego con la señora esta misma señora que está ahora y estaba el de Boca ¿cómo se llama? no el famoso Tebe con la misma señora también entonces yo ahí lo conocí entonces ahora cuando estuve ahora en la entrega del mundial antes viste que no había el primero me dieron el premio a mí entonces yo le digo me voy abajo me hace firmar tengo firmado firmado por Messi me voy a firmar la camiseta y le digo vos sos un ejemplo porque vos a la señora a él y a la señora yo te conozco a vos te conozco a donde en la Copa América y vos estás con la misma señora sos un ejemplo de familia vos sos porque es un ejemplo porque la familia es la base de un país y la familia por eso el país está para la mierda la familia está destruida estamos todos por un lado por otro lado es verdad y yo le dije y a él me firmó la camiseta la tengo ahí ahí ese día y después cuando yo fui que todavía no había dado el premio a Messi a mí sí a Messi no entonces yo cuando hablo hablo primero digo no y ya ganamos todos los premios y Messi todavía no había dado el premio y bueno y ahí te avisaron después lo habías tirado ¿te habías anticipado? ¿te dijeron? no, nada no, no ¿qué me anticipás? nada, nada, nada y si imaginate vos que eso gracias a la FIFA gracias a Infantino que yo lo enloquecía a Infantino porque me aplaudía después se agarró se agarró la camiseta tocaba el bombo yo tengo fotos él tocaba mi bombo afuera en la comida después morfamos en el mejor lugar ahí va la FIFA para, para, para contame Infantino agarró el bombo sí tengo la foto y él y también se agarró un ancharpe eso de la Argentina y se lo puso lo enloquecía a cosas ¿cómo toca el bombo Infantino? ¿tocaba bien? no, no, no foto, foto, foto no, no foto, foto agarrado con el bombo foto, no, no negativo más que ya no me acuerdo más tanto ya, ya pasaron el tiempo pero se portaron la vida la FIFA se portó muy bien la verdad que me pagó todo nunca viajé en primera yo en avión y vos sabés que viajaron en primera yo no sabía me tomé todo el champán que había imagínate el champán francés después de eso cuando tengo que dormir y entonces yo quería dormir y una mexicana aprieta un montón y todo así una cama yo nunca vos sabés que dormí en primera con una cama así que yo viajé de Buenos Aires hasta 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 Francia en cama ¿no te querías bajar? no único único y ahí viajé con varios varios personajes el de Boca 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 allá estuve con todo lo más grande la verdad que lo más grande la mujer de Maradona todo no sé cómo aplicatelo y acá ¿cómo lo sentís esto? que se juega que está a flor de piel lo del fin de año ¿cómo es el mundial? no bien bien los pibes bueno pero es otra cosa es otra cosa no es la selección mayor una cosa y estos pibes son otra cosa yo como argentino lo sigo pero se siente de otra manera porque yo soy de la selección mayor ¿o no? conozco a mí a los pibes no los conozco a nosotros los conocían ¿lo vas a ir a conocer? ¿a quién? a los chicos ¿lo vas a ir a conocer? sí sí imagínate estoy acá y bueno y bueno vamos a ejerlo sin más y bueno estoy acá en un lugar muy humilde muy pobre nadie se hizo cargo de mí pero todo tranquilo todo bien ¿te vas a San Juan después? ¿eh? ¿te vas a San Juan? sí si Dios quiere si Dios quiere sí vamos a ir a San Juan y otro también que estuvo ese día en TV también estuvo primero con la mía mujer y ahora está con la mía señora lo mismo ¿te acordás? primero se abrió TV estuvo siempre con la mía señora como él como positivo y ahora está con la mía señora muy importante TV también es como Maradona son tipos de abajo la última así hacemos la foto ¿qué le decís a los chicos? ¿cuál es el mensaje para los chicos? bueno los chicos yo creo que gracias a Scaloni vamos a pasar te voy a contar gracias a Scaloni formó una familia entonces es muy importante porque antes la Argentina era Messi pero estamos divididos pero él formó una familia y entonces ahora tiene una selección que tantos pibes también que son son todos son todos no es como antes que éramos un poquito cuatro o cinco días ahora son todos y todos pueden entrar a jugar ¿me explico? es muy importante este es un semillero ya y vamos a ir al campeón mundial vamos al campeón mundial y con este Scaloni y gracias debe ser un chamas gracias también a Chiqui Tapia porque vamos a la justa vos te acordás que nosotros no lo queríamos a Scaloni vos no acordás nos andaba bien y él lo bancó el chico lo bancó y mirá lo que está la selección histórico esto pero es verdad yo te lo digo como hincha del fútbol ¿viste? porque yo quiero a la selección ¿viste? no me interesa la verdad él lo bancó y nosotros no lo bancamos pero es largo para contarte tantas tantas ¿escalones alate? sí con el escalón estuve con él tengo fotos tengo cantidad de fotos ah usted no tiene todo claro yo tengo con el Dibu ¿el Dibu tocó el banco? sí está firmado por él esperá 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 ¿a dónde está acá? ah no traje no traje este es del mundial esperá este es del mundial pero después tengo el otro parche que se ve eso a ver claro el parche y ahí están firmas escalón y coso claro esperá esperá espera un momento ¿por qué? ¿por qué traje este este es el que estuvo allá en la cansa de este lado ¿te acordás? este es el que le di a cosas ¿cómo se llama? a ti claro no firmé luego otro parche ¿cuántos bombos tenés? no es el único no, este es el único el único este bombos me lo regaló Perón en el 71 en España en Madrid así que me agente vos gracias a ti a ti la